Creo que tengo entendido, no hemos tenido mucho contacto, hemos solamente tenido novedades de esto por los medios de comunicación. En principio lo que sucedió al doctor Carrano fue que el registro de la persona, como todos saben, su ubicación hace casi 50 años, sino que está funcionando en un primer piso, y la digitalización de todos los trámites del registro provocan que la gente que tiene dificultades para acceder al registro se vea comprometida para efectuar los trámites. Habitualmente esto se subsana con que los empleados bajen a tomar a veces los trámites en la vereda de la gente. Pero todo el tema digital, solamente la única forma que tenemos es hacerlo por vía digital y si la gente puede subir hasta nuestra oficina. Frente a eso, toda la gente que no puede acceder a la oficina, que no solamente son la gente discapacitada, tenemos gente postrada, tenemos mucha gente de la tercera edad, de los geriátricos, y ese tipo de cosas, que no pueden movilizarse directamente. Nosotros la única opción que tenemos es la opción de trabajar vía papel o en base al llenado de formularios, como se tramitaba anteriormente todos los DNI. Con lo cual, realizar un DNI vía online, vía el sistema digital, está tardando en 10 días, y el otro sistema, volvemos al sistema anterior, que tardaban entre 7 u 8 meses en llegar al documento. Evidentemente, cuando lo deben haber atendido a la persona que se acercó a preguntar por esto, las dos opciones que vos tenés embragado es, es decir, lo tomamos vía papel, con lo cual es un trámite de 7 u 8 meses, o si tiene la opción de ir hasta la localidad de Alberti, que tiene un registro civil ubicado en una planta baja y cuyo acceso es más fácil, moverse hasta Alberti, realizar el trámite en Alberti, depende eso del interés del interesado que viene, porque hay gente que en vez de que nosotros le tomemos un trámite que le va a llegar en 7 u 8 meses, le resulta más cómodo moverse hasta Alberti y realizar el trámite ahí en esa circunstancia y recibirlo en 10 días. ¿No se puede, perdón, en este caso, bajar a hacerle el trámite? No en forma digital, no en forma digital, nosotros no podemos bajar, o sea, tenés, no solo el sistema, todo el sistema online está cableado, no tenemos conexiones para ir, y no solamente es mover una PC, es entrar en el sistema, son tres escáner, entre uno es para la firma, otro es para la huella digital y el otro es un escáner normal para escanear documentación, no es una, no tenemos nosotros la disponibilidad de una máquina móvil como para hacerlo, es más, de hecho tenemos una sola máquina fija para todo el trabajo de la oficina, con lo cual eso ya de por sí nos concentra mucho en la documentación, es impensado mover la documentación, la única forma que tenemos de hacerlo es tomarlo vía papel. Lo que se le ha planteado al doctor Carrano fue esta opción a los efectos de tampoco tomar un trámite que le va a tardar 7 u 8 meses en hacerlo. Desgraciadamente nosotros, ya le digo, hace 50 años que el registro está acá, ahora 3 o 4 años que está el sistema digital, con lo cual esta situación la venimos administrando también hace 4 o 5 años y hemos atendido desde gente mayor, gente postrada, gente discapacitada, documentar gente del ITEN, del hospital te llaman para documentar gente con problemas psiquiátricos y resolverlos también, y no tenemos una forma manual o móvil de poder resolverlo y nunca hemos tenido inconveniente, hemos tratado de manejar siempre para la mejor predisposición, dentro de las opciones que tenemos.